No para, no para. Vamos para ver el ridiculizazo, vaya, eso no tiene palabra en el diccionario para describir lo que le ha pasado a Díaz Canel, mi amor, es too much. Usted, esto es rebelión en la granja, no, lo siguiente. Es una cosa que yo me quedo, me quedo, que me da pena ajena, este hombre. Por eso es que fue a llorar, Ana, a la cumbre iberoamericana, porque le quitamos todo, le quitamos su plan maestro para eso de vivir y buscar esos 8 mil millones de dólares que le hacen falta para que la dictadura camine sin darle libertad de mercado ni libertad política a los cubanos. Y aquí está, el ridículo no, lo siguiente que ha hecho Díaz Canel, tú ahora me dame un like, comparte, este es el momento de suscribirte, de activar las campanas y todas las cosas, porque estas son las cosas que te ponemos aquí para que tú ya mueras en la mañana. Bueno, no, mueras no, vivas, vivas en la mañana. Estas son las cosas que te hacen revivir, olvidarte de todos tus males, mi amor. Cuando tú te sientas estúpido en la vida y que todo te va mal, acuérdate de esto, Díaz Canel es peor, mucho peor, y es dictador de una república, entonces, ¿qué no puedes lograr tú en la vida, mi vida? ¿Eh? Tú puedes llegar donde tú quieras, mira esto. Ay, Padre Santo. El gobierno de los Estados Unidos se empeña en desestabilizar a nuestro país y destruir la revolución cubana. Desde 2019 escaló el bloqueo contra Cuba a una dimensión extrema para infligir deliberadamente el mayor daño posible a las familias cubanas siempre. No puede ni leer el hombre. Yo no entiendo por qué él no se acaba de aprender de memoria las cosas y él sabe que no sabe leer, pero es que no sabe tampoco aprender nada de memoria, y además seguro siempre está borracho, no imagínate, no se puede así. No, 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 aparte. No, 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 no. ...el desaviento y la insatisfacción y estrangular la economía. El daño humano que ocasiona esa política imposible de cuantificar... Mi hermano, usted es el único que ha estrangulado a la economía cubana. Estados Unidos lo único que ha hecho es darle posibilidades para que Cuba negocie con Estados Unidos, para que abra el terreno de las comunicaciones, para que, de hecho, lo único que se convence en Cuba prácticamente lo convence con Estados Unidos. El pueblo viene a Estados Unidos, todo viene a Estados Unidos. Señor mío. Es enorme y cruel. Si faltaba una prueba de hasta dónde ha escalado el odio como política para destruir a la revolución cubana, el mundo pudo verlo desatarse sin frenos en un escenario tan noble y amistoso como debe ser un terreno deportivo. Ay, espérate, un escenario tan noble y amistoso donde le han dado palo a todo el cubano que hace, de hecho, creo que es casi la primera vez o la segunda vez que se tiran al terreno y no le dan golpe. Porque ustedes toda la vida, los deportistas. Ay, un terreno tan noble como el deporte, como el terreno de pelota, donde ustedes han dado golpes, mucho golpe, y donde ustedes han mandado a sus deportistas a dar golpes, a hacer actos de repudio. Hasta el otro día, Iviana Hernández le hacían actos de repudio con deportistas. Exactamente. Entonces, esa nobleza, esa nobleza, no entiendo, parece que nos concluyamos de su propia medicina, y en eso Alex ha sido pionero y un bestia, porque él ha dicho, porque ellos tienen que ser, tienen que tener el monopolio de la maricona. Vaya, pa' hablar en plata. Vamos, ya se quedó sabroso, ¿eh? No, si es así, ¿por qué? Vamos a jugarle con la misma moneda a ellos. Se trató de un espectáculo vergonzoso, solo posible por la inactiva, por la incitación activa y la complicidad de las autoridades políticas de la ciudad de Miami. Ahí, Ana, yo escucho un reproche a la alcaldesa demócrata. A mí me da la impresión, como hemos visto al jefe de seguridad de los Marlins, del estadio de los Marlins, que recordemos que es un empleado público, porque los Marlins no es mitad privado, mitad público. Los Marlins, lo dijo Jiménez en CAO, en a fondo, es propiedad del condado de Miami-Dade. Es un estadio público, pagado completamente con su dinero que usted vive allí, con el dinero de Ana y de Otavola y de todo el que vive en Florida, en el condado de Miami-Dade. Miami-Dade, sí. Por tanto, ese ensañamiento, y lo dijimos aquí el otro día, ensañamiento que tenía el jefe de seguridad, Todd, el canoso, con Otavola y con Rosa, yo te dije, él tenía fotos, no solamente el nombre, él tenía fotos de Alex y de Otavola. Porque tú dices, como ese hombre estaba persiguiendo a Alex y de Otavola, tú dices, bueno, estaba tratando de protegerle porque era figura pública, no, estaba tratando de sacarlos del estadio. Entonces, por las declaraciones de Canel, no sé, yo interpreto, me da la sensación, ellos habían hecho un pedido específico. Me va a estar, sabía que lo ibas a decir. O sea que esto puede ser lo siguiente, línea directa, con línea A, nunca mejor dicho, desde la alcaldesa, desde la alcaldía de Miami-Dade, hasta línea A. Exacto. Eso está muy fuerte. Partido Demócrata con Partido Comunista. Porque tú me vas a explicar, esta reacción que él tiene, es como, es un reproche. Es un reproche. Por supuesto, también se está refiriendo a Francis Suárez, que hizo la presión necesaria para que se cumpliera y se respetara la libertad de expresión de los miamenses, que al principio no querían dejar entrar ni los furoros de patria y vida. Porque no se permiten mensajes políticos, no, pero mensaje político es un partido político. El mensaje político es que yo vaya allí, Trump 2024, con una pancarta Trump 2024 o una pancarta Otavola 2024. Que yo pienso que por ahí también venía la prohibición. Buen punto. Que a mí me da la impresión que la alcaldesa estaba tratando de evitar que Alex cogiera ese momento para hacer propaganda para su propia campaña. Ay, eso es, los pensamientos de ellos que son tan bajos y tan sucios, porque no se van a mezclar. Tú sabes, pero sí, el miedo y el terror que tienen, el miedo y el terror que tienen. Aparte, cada persona que estuvo ahí, además está, por supuesto, porque somos patribidas, porque no podemos admitir ese nivel de descaro y ese nivel de afrenta ahí en el patio de nuestra casa, como se dice. Todas las personas ahí estaban dándole un voto. Ah, señor Alexandre, el alcalde 2024, ya lo sabe. Es un mensaje invisible, por eso me gusta darle el sombrero como símbolo, puedes llevarlo donde quiera. Me encanta, exacto. Y además, Ana, es una estupidez lo que hicieron, porque al final viralizaron la situación. Y al final lo que hicieron fue, pues, acosar Otavola y buscarle más apoyo a Otavola. Otavola, al día siguiente de ese show, conectó 26.000 personas, más de 26.000 personas, porque realmente yo cuando lo miré tenía 26.500, no me acuerdo, una barbaridad de personas en YouTube nada más, conectadas. Y desde ese entonces, para acá, ya tiene 20.000 personas diarias en YouTube solamente. Que estamos hablando de 25 a 30 diarios, conectados, o sea, es muy fuerte. Lo que hice fue redoblarle la, ¿cómo se llama? La popularidad. Y buscarle más apoyo, porque todo el mundo, obviamente, se va a poner en solidaridad con la persona que está atacada. Eso es manual, eso es de manual de publicidad. Esa es red, básica, a veces. Básico, primer año, ese es primer año de marketing en mi vida, o sea, el marketing político, hello, por favor. Bueno, Canel se puso a llorar porque la verdad que el palo del estadio, el palo de ese juego, y luz todos los días para Alex Otavola, que lo vio, y dijo, hay que formar esta protesta. Yo tenía, la verdad que, tú sabes, con dos días de antelación, una protesta así, yo decía, Dios mío, mi vida, con tan poquito tiempo, pero es su luz, olvídese de eso. Es su luz y lo hizo. Y mira, Canel, cómo lloró, y mira a la calle el presidente de Uruguay una vez más, cómo lo pone en su lugar. Óyeme, todos los días aplauso para ese hombre que arrastró por el piso, barrió el piso con Díaz Canel, mi amor. ¿Ok? Ahora vamos a ponerte eso, en un momento tú dame like, tú comparte, tú suscríbete, tú todo, activa las campanas y todo, porque te lo vamos a poner aquí en 30 segundos, pero antes, mi amor, tratamiento médico de venas varicosas, porque la machi no tiene que ser el modelo a seguir, tú sabes. O sea, tú no tienes que tener esas patas feas como ella, y llenas de varices, varicosas, y de tener todas esas venas abultadas ahí, de apretarte los zapatos, y de estar de pie 30, eso, y de todos los embarazos. No, mi amor, tú tienes derecho a tener esas piernas bellas como las tiene Ana, y como las tengo yo, mi vida, que lo demostramos en la obra Caragola, que nos vestimos nosotros mejor que la primera dama de Cuba, es increíble, la primera dama, porque esa dama no tiene nada, es una bruja. Óyeme, angiólogosusa.com, los mejores médicos de Miami, que tienen tres oficinas, tres consultas, para que te acomodes a la que más cerca te queda, a lo que más te guste. En Kendal, Hayali, Acora Gables, llámalos hoy para hacer tu appointment al 305-676-7020, que ellos tienen tratamiento médico para tus venas varicosas, y casi todos los seguros lo cubren, así que llámalos hoy para hacer tu cita. Vamos allá a ver el llantén y la arrastrada que le dio el presidente de Uruguay en la cumbre iberoamericana a Miguel Díaz-Canel. Solo por representar a Cuba y porque se jugaba en un estadio en esa ciudad, nuestros peloteros y algunos de sus familiares fueron acosados y hostilizados sin ninguna consideración en la semifinal del clásico de desbol. En fin, sí quiero marcar un matiz que es algo que se repite en casi todas las cumbres. Hay una tendencia casi que es un reflejo automático de buscar los responsables de nuestros males afuera de nosotros mismos. Siempre es la culpa o de Estados Unidos o de China o de las grandes potencias. Y quiero hacer hincapié, la justicia como tal solo puede ser asegurada con instituciones fuertes, con separación de poderes y con respeto a los derechos humanos. Las tentaciones autoritarias de creer que uno es lo suficientemente bueno para impartir justicia, para ser una sociedad justa, es una tentación que no debemos tener. Increíble como tú ves simplemente en el tono de la calle, cómo se expresa, más allá, quítale el mensaje. Y tú ves la forma en que Díaz-Canel da su mensaje. Nada que ver. Nada que ver. Tú ves a una persona con autoridad, un presidente. Pero el problema es que como tú te regalaron ese puesto y tú lo sabes, es una persona que, insistimos en la palabrita, que nos gusta porque creemos la más perfecta para ti. Eres un fusilánime, eres un mierda en buen español. Entiendes, eres un trapo de machi que te pone a ti mismo vestido, yo creo. O sea, hello. Es por eso que, claro, porque el hombre está demoralizado, en su caso, en su lado, ese hombre es un puntico rico, como se dice, la verdad. Pero un dictador, ¿eh? Nunca se nos olvide. Sí, es un dictador igual que Maduro, que es anormal, pero es un dictador. De todas formas, ellos, Ana, no paran de ser ridículos. Ahí en la cumbre iberoamericana, pues hay que decir que Rosa María Payá, Rosa María Payá, fue a manifestarse allí frente a la cumbre. Ha hecho un trabajo espectacular, Rosa, que además le puso en el camino que tenían que coger todos los presidentes, pusieron las fotos de los presos políticos, no solo los cubanos, sino de varios países latinoamericanos, de Venezuela, de Nicaragua, etc. O sea, pusieron las fotos y las banderitas, como mismo están en la ermita de la caridad, pusieron ahí. Hicieron una tremenda manifestación, que creo que la tengo aquí. Sí, tenemos la foto y los videos también. La tengo, está en el Rondown. Ah, en el Rondown, porque lo tengo en el Rondown, que está muy bueno, muy bueno, muy bueno lo que ha dicho Rosa María Payá. Aplauso para Rosa, porque la verdad es que ya estaba Rodiles preguntando quién paga el pasaje de Rosa, ¿te molesta que Rosa vaya a enfrentar a la dictadura? ¿Va a enfrentar a la dictadura en Dominicana? O sea, muy fuerte, ¿no? De todo, de todo, de todo, eso es lo único que te importa. Aquí está la entrada de Díaz Canela. Ay, por favor, por favor. El títere de la familia Castro fue recibido por Luis Bainer, el presidente de la República Dominicana. Pero, ¿y ese? Pero, ¿y ese? Pero, ¿por qué Liz va para allá? Y la autoridad, mira, 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 Díaz Canela, tienes que mirarla con atención a ella. Con los zapatos rosados. Pero la forma que ella lo maneja. Porque ella casi se la adelanta en la forma, mira, para que tú veas, fíjate, para que tú veas, ella no tiene sentido, que hoy se muerde dar unos plays a ese hombre. Es que ella me da la impresión que es la que maneja eso, ¿eh? Sí. La que manda ahí es ella. Se ve que se toca el escote porque se ve que ese botón se le salta cada rato. Y se lo tocó a ver si se le había asaltado. Y Karen está como triste, ha estado súper triste toda la cumbre. Claro, porque perdió los dos millones. Perdió los dos millones y perdió los ocho mil millones, que son más, ¿entiendes? Y muy cheo, muy cheo, muy cheo, muy cheo. Bueno, aquí vemos esa entrada. Liz Cuesta, mi amor, no pones una. Eso, ¿está bonito el vestido? ¿No está feo? Te voy a decir. Eso está bonito. No está feo el vestido, pero no está adecuado. ¿Me entiendes? No está a la altura. Eso está para recibir a alguien en La Habana, Cuba, en la catedral. ¿Me entiendes? Pero cuando tú... No, perdóname, eso es un vestidito de salir a almorzar. Perdóname, está lindo, pero eso es un vestidito de salir a almorzar por la tarde. De domingo por la tarde, no es un vestido de cumbre iberoamericana, hija mía. O sea, hello. Pero bueno, comparado con los otros que ella ha tenido, sí está un poquito mejor. Está un poquito mejor comparado con otros que ha mostrado. No, no, está un pelín mejor, pelín mejor. Bueno, tenemos el he Readii de la откada. No. No. No.